El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor capítulo 8 versículo del 1 al 11 en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba entonces los escribas y fariseos se llevaron le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres tú que dices le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acosarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguiendo siguió escribiendo en el suelo al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él entonces Jesús se enderezó y le preguntó mujer dónde están los que te acusaban nadie te ha condenado ella le contestó nadie señor y Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y no vuelvas a pecar palabra del señor gloria a ti señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén a ver meditemos meditemos hermanos en esta palabra súper chéveris nice así empezamos nuestra programación en a través de radio decía en la mañana verdad a las la tarde aunque bueno nos entregan seis cinco y ya arreglaremos la cronometrización bien vamos a aprovechar este tiempo el miércoles once en la catequesis del papa ponía en alto la el papel del anciano y dijo algunas frases muy muy tiernas muy familiares como que en filipinas la gente le decía lolo kiko lolo kiko o sea abuelito francisco kiko aquí tenemos un kiko y nos da a los que ya andamos por ahí en los 60 años un mandato no es tiempo de dejar de remar o sea tenemos que seguir remando y el señor nos da una nueva fuerza para una nueva tarea una nueva misión y ante esta cultura de como dice el papa de quitarlos ahorita me acuerdo de la palabra y señala verdad perdón descarte si me voy a acordar de descarte si pienso luego existo y le arreglaban la página es decir es todo un católico todo un descarte todo un pues practicante la frase la hizo muy racionalista pienso luego existo y lo que debía haber dicho como cristiano y católico eminentemente hubiera dicho amo luego existo me pareció muy buena la corrección nada más que pues ya este personaje ya no lo podrá rectificar pero es correcta la precisión de término amo luego existo bien entonces de la cultura de descartar descartar a los viejos por inservibles descartar a los niños asesinándolos porque van a presentar un peligro porque ya hay una sobrepoblación y los que están en medio los que están en medio llevando este este momento el gobierno del mundo por cierto se da en llamar nuevo orden mundial quien tener un nuevo orden mundial y por tanto pues hay que hay que matar gente hay que eliminar gente y promueven el aborto y promueven la eutanasia y se han valido de estas cosas que vienen a ser signos de los tiempos apocalípticos muy bien y entonces el papa nos recuerda esa hermosa misión de transmitir esos valores transmitir ese tesoro del que todavía pues tenemos tenemos ese ese acervo una sociedad en la cual pues se ha apartado de de dios se ha apartado de la divina voluntad que es muy importante tener en cuenta en cuanto a la providencia y en cuanto a la recta intención cuál es el sentido nuestro día dirío vivir la santidad entonces vivir en estos ejercicios de santidad día con día día con día para que el día en el que el señor nos llame simplemente hagamos ese tránsito de esta etapa terrenal a esa etapa celestial en qué consiste esta trascendencia en la santidad además con un mandamiento mateo capítulo 5 versículo 48 que reza sean santos como su padre celestial es santo es una vocación es un mandamiento ser santos ya hemos aprendido verdad que esta santidad que nos asemeja a dios y por tanto entre comillas nos hace ser dios como dice juan 10 34 por cuál de las obras me quieren apedrear ahora y contesta no por cuál palabra no por las palabras no por las obras porque haces todo lo has hecho bien sino porque dices que eres el hijo de dios y te estás poniendo a la par de dios y contesta jesús no han leído en las sagradas escrituras que para ser dioses nos ha creado usa el plural y en diminutivo verdad dioses citando salmo 82 versículo 6 entonces nosotros vamos a vivir esa experiencia de ser en jesucristo el hijo único de dios y por tanto con la autoridad de dios el poder de dios para hacer lo que es exclusivo de dios y esto es el perdón es un don divino y si él nos manda a perdonar a nuestros enemigos perdonar acuérdense de esto es la expresión más grande del amor como se manifiesta el amor el amor total el amor divino en el perdón y jesús amadísimo en la cruz nos da esa lección padre perdónales porque no saben lo que hacen bueno establecidos estos puntos verdad entonces bueno van diariamente día con día pedir su gracia pedir su su dirección ser mansos dejarnos guiar por el espíritu santo y humildes ponernos en posición de esclavos anonadamiento total abajamiento esa es la humildad y es la llave de todas las virtudes dice una mujer hermosísima cuya foto tenemos aquí teresita del niño jesús teresita del exil la humildad es la llave de todas las virtudes claro y el señor nos enseña en esa humildad el sometimiento a la divina voluntad y eso se llama recta intención ver siempre por la divina voluntad fías voluntas tú hágase tu voluntad y la voluntad de dios es que todos nos salvemos procurar esta gloria de dios y el bien de todos y el bien máximo es hablarles de dios llevar esta buena nueva bien entonces mis queridos hermanos es un trabajo que tenemos sobre todo los que ya estamos muy cerca de los 60 pasamos de los 60 años ser ahora esa reserva de oración de intercesión de bendición de alabar a dios que hoy tenemos más tiempo y tiene razón el papa entonces hay una misión muy importante que hacer o sea no podemos estar ociosos mientras el mundo se desmorona esto lo dijo el miércoles 11 y pues wow quedó impresionante a mí me me impresionó y me gustó y hoy el papa vuelve a retomar en razón de la liturgia de la palabra estos dos aspectos los ancianos corruptos ya había dicho algo al respecto un anciano cuando no se dignifica la dignidad es el regalo que uno se da a sí mismo esa dignidad entonces se corrompe y la corrupción es ya no veo la divina voluntad sino veo mis intereses que voy a sacar de esto como le voy a hacer como denuncia Daniel la corrupción de estos ancianos que tienen la misión de ejercer de jurados de entre las partes ¿verdad? pero cuando hay corruptos nada distinto de lo que estamos viviendo hoy la corrupción en cuanto al compadrazgo en cuanto pues déjame acomodar por aquí a los míos y sacarle el mayor provecho si no no en esa en esa vocación que es el servicio el que quiera ser el mayor dice amadísimo hagas el servidor de todos servir servir en razón de la santidad esto se pierde como hoy se ha descartado a Dios es el primero descartado entonces pues Dios no existe la muerte de Dios ese es un invento de los padrecitos de los curas del Vaticano para tener oprimidos ese es Satanás ni más ni menos la verdadera libertad está en hacer lo que debo hacer y como voy a a saber lo que debo hacer pues siempre viendo esos dogmas esos principios que no son de ahora son miles de años los que los 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 califican verdad y que es y todo para esa gloria de Dios y la salvación de las almas entonces cuál es el camino para llegar a esta meta preguntó aquel joven cumple los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo y yo quiero lo mejor para mí por supuesto es un sencillo discernimiento bien cuando uno no está en razón de esto se corrompe y habla también el Papa de estos ancianos corruptos de estos ancianos que desvían las leyes o que hacen leyes para su conveniencia aquí en México vemos en dos aspectos verdad la conveniencia o personal o partidista y ahora que estamos en este tiempo verdad de de campaña para las elecciones de diputados senadores y en algunos estados de gobernadores pues ahí hay que pues hay que hay que aprovechar lo más que se pueda y ahí está una contienda interesante si leyéramos el evangelio si viéramos que el Señor nos marca en esto aunque se presuman verdad de que nosotros no estamos gastando el dinero del pueblo pero se lo están llevando en fin estos ancianos que deben ser la voz del pueblo que se llaman diputados la cámara baja en otros lugares pues no representan los intereses del pueblo definitivamente aseguran sus sus intereses no los del pueblo pero se presentan si nosotros llevamos las intenciones y hoy es cuando se nos dice a todo aquel que se dice católico que se jacta de ser católico decir no a la muerte la cultura de la muerte que decía Juan Pablo II y no es de ahora decía no a la muerte la cultura de la muerte está arrasando eso y donde se nota cuando se ataca al más inerme al más inocente de todos los bebés desde el vientre materno el aborto no puedo decirme católico si estoy a favor del aborto y es más no puedo decirme mexicano si reconozco en la historia de nuestra nación que México nace ya como nación mexicana a partir de 1531 del 9 al 12 de diciembre y hace muchos años alguien hizo una película con este tema la virgen que fundó una patria la virgen de Guadalupe entonces desconocer a la virgen de Guadalupe pues es desconocer nuestra nacionalidad que es una nación que nace en este mestizaje y que nace con los principios el color blanco de nuestra bandera de nuestra enseña nacional no es precisamente y no debe ser el símbolo del águila devorando la serpiente de Cascabel sino la santísima virgen María de Guadalupe como en un momento ha ocupado ese lugar que el cuyo color blanco verdad lo define el generalísimo José María Morelos y Pavón sacerdote como la catolicidad el pueblo de México tiene una religión católica y hoy dicen que somos el 70% pues con ese 70% de los mexicanos tenemos que ver que realmente en las cámaras en este caso los diputados realmente respeten el sentir y el pensamiento del pueblo no a la muerte si a la vida y si algún diputado que se dice representar al pueblo está en favor de ello no es tu diputado católico si porque esto es esto es son la libertad verdad de religión la libertad religiosa etcétera más arriba están los senados los senadores que significa ancianos sinónimo de sabio esa es la cámara alta donde se hacen las leyes donde se van a aprobar las leyes el poder legislativo en que se fundamentan estos encargados de las leyes si fuera el interés de la nación que debía ser que debe ser pues se deben respetar estos valores se argumenta desde un documento que no deja de ser importantísimo que ha tenido su su proceso verdad después de del 1810 tenemos ya para mil para mediados del siglo 19 pero llega a 1917 con los constitucionalistas y entonces pues ahí se promulga la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 1917 uno de los personajes importantes venustiano carranza pero ya se descarsa la religión la fe del pueblo entonces no estamos no estamos los viejos los ancianos llevando esa tradición estamos robándole a México estamos robándole lo más importante lo que va a identificar lo que es la idiosincrasia de un pueblo de una nación si le quitamos esto es como en un arco quitarle la piedra angular que es la de arribita quitamos esa cuña y se cae todo quitamos a Dios dice Satanás y se cae todo entonces estos ancianos corruptos de los cuales el señor señala y el papa dice son aquellos rigoristas que en un momento quieren aplicar todo el peso de la ley pero que ellos van en el caso de la mujer de la pecadora de la adultera y después van a buscar sus favores primero la condenan a muerte pero en sus momentos van a buscarlas y bueno para eso han subido muchos videos de la corrupción de nuestros legisladores y aquel famoso de los panistas en este en Puerto Vallarta ¿verdad? trabajando en la mañana y en la tarde bueno pues es que y entonces que moral una doble moral entonces es muy claro el papa en estos aspectos y esto nos lo dice el señor y no lo dice de ahora hace dos mil años que el señor nos está diciendo esto y hay un tercer punto que es importantísimo Dios es misericordia la misericordia sí pero también es justicia hemos aprendido Dios no nos va a quitar de la tentación de la prueba de la cruz pero nos va a fortalecer para salir adelante en esto el salmo es muy bonito nada temo señor porque tú estás conmigo esto es lo que debemos nosotros tener claro ya no temo señor a la muerte ya no temo señor la soledad porque tú eres la vida porque tú estás y así lo dijo yo estaré con ustedes todos los días y él nos invita a que le compartamos la cruz y entonces esa cruz se vuelve suave la carga ligera solamente con esta perspectiva y esta trascendencia que al final de cuentas lo vemos en este joven atleta que pierde la vida aquí en Tijuana y claro son son atletas para pues distraer al pueblo entre comillas sanamente pero que también está en riesgo su vida y vemos de este joven Pedro Aguayo verdad y que hemos pedido por él no tenemos la vida asegurada ahí su papá ya grande ya enfermo y recoger a su hijo él enseñó él lo entrenó pero no sabemos si lo entrenó para amores porque él no ha experimentado esto pero su hijo se adelanta en ello no tenemos la vida así comprada o asegurada no tenemos que estar al día pelada y orada pues su enemigo el diablo ronda como el guión rugiente buscando a quien devorar si Dios es misericordioso y nos perdona quien va a pagar porque es justicia y el Señor nos da una lección maravillosa él hace suyos todos las consecuencias de nuestro pecado mientras estamos en este peregrinar hacia la vida eterna hasta ese momento en el cual el Señor nos llama y cito a este joven verdad porque me preguntaba si habrá sabido una hacer un acto de constricción en ese en esas fracciones de segundos y yo espero que si vi las fotos verdad en las redes donde están ya celebrando la misa un hermano mío sacerdote por su eterno descanso aquí hemos ofrecido también la santa misa no una varias hemos aprendido del padre Jorge Lorin un acto de constricción en tres palabras en tres palabras para esos momentos así en esa fracción de segundo Dios mío perdóname porque son gente de fe son gente religiosa y si no tenemos el tiempo y si el Señor nos llama ahora personas que de un suspiro de un golpe y se mueren como estamos preparándonos para ello aquí esta mujer tiene tiene una realmente como lo expresa el evangelio diríamos verdad tiene la fortuna de que le llevan a Jesús y dice ella está de pie y Jesús está agachado invierte en los papeles él postrado y ella de pie y entonces se levanta donde están los que dice entonces Jesús se enderezó y le preguntó mujer donde están los que te acusan que se merece la muerte eso dice la ley los rigoristas aquellos de que así dice Moisés hay que apedrearla hay que matarla la misma escena entonces el Señor dice nadie Señor dice ella Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y no peques más no le dijo que el adulterio no fuera pecado el adulterio es pecado pero ya no peques más yo asumo las cuentas yo pago la nota vete ya pero no peques más vete y no peques más y eso es lo que el Señor nos dice en este tiempo pero no sabemos cuando nos llame por eso hay que estar velando y confiar en Él Señor yo no quiero condenarme yo quiero hacer tu divina voluntad creo pero aumentame la fe que dolor y que tristeza vi la foto donde está su mamá la mamá de este joven y claro con ese dolor que se expresa en su rostro lo mismo que de Don Pedro verdad y el perro aguayo que interesante Señor danos la gracia de ver día a día estar conforme a tu divina voluntad para que cuando tú nos llames no nos sorprenda la muerte sino que estemos en la mejor disposición y no se les olvide se van a morir pero ya tenemos una clave en tres palabras Dios mío perdóname y tres veces para que salga del corazón dice el Padre Jorge Lórez Dios mío perdóname Dios mío perdóname en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ay no se les olvide se van a morir